En otro tema, en un 80% asistieron los estudiantes a los colegios privados este lunes a propósito del inicio de docencia de muchos de estos centros. Directoras afirmaron que las inscripciones han bajado considerablemente con relación al año pasado y también revelaron que estudian la posibilidad de ofertar tanda extendida. La asistencia este año ha sido excelente. Desde el primer día, los estudiantes se han integrado en más de un 80%. Un poquito de baja, pero es normal. Siempre hay cambios, siempre hay retiro de estudiantes por diferentes circunstancias relacionadas con situaciones de las familias. Pero la inscripción ha estado casi estable en relación al año anterior. Esta semana de clases han dado muy bien la asistencia. Un 85-90% de los estudiantes. Hasta ahora no hemos terminado el proceso de inscripción, todavía estamos inscribiendo. Es decir, que al final podríamos sacar un balance, a ver si ha sido positivo o negativo, o si ha bajado, si ha mantenido igual con respecto al año anterior. A pesar de que este lunes es que iniciarían las clases en los colegios, muchos de ellos iniciaron desde el pasado lunes 18, fecha que había sido dispuesta por el Ministerio de Educación para el inicio de este año escolar.